Los transportistas del sector público explican que factores como el costo del combustible, la inflación y la demanda de servicios son puntos claves que definen su economía, que por ahora, aseguran, no pasa por su mejor momento. Para tratar de disminuir costos de operación, han buscado convenios con la empresa privada. Hasta ahora creo que no habíamos tenido esta experiencia de poder comenzar a marcar una diferencia de trato entre los proveedores y el sector transporte, sino que todo lo habíamos hecho de una manera casi espontánea. Entonces, al hacer este tipo de convenios, nos abarata el costo porque nos están dando la facilidad de poder obtener los repuestos que necesitamos en algún momento a un costo más bajo. La renovación de unidades también depende de sus finanzas, aseguran estos empresarios, por lo que esperan también mejores condiciones de acceso a créditos. Hay muchos compañeros que ya ahorita, teniendo el acceso al crédito, le puedo hablar que hay una ruta que ya ahorita, ahorita mismo, teniendo el acceso al crédito, ya está en la total disposición ya en estos días de hacer una renovación de más de 20 unidades. O sea, el impacto que genera es enorme con solo este cambio. Además, la Mesa Nacional de Transporte solicitó al gobierno modificar el Reglamento General de Transporte Terrestre para poder introducir al parque vehicular unas mil unidades nuevas con capacidad para menos de 40 pasajeros. Hay una parte que está en como un limbo jurídico. Hay algunas unidades que tienen una característica que nosotros necesitamos cumplir con estas características dentro de la ley. Si a nosotros este marco nos lo regulan y nos dicen, miren, cumplen con estas características, nosotros desde ya le podemos anunciar una renovación total de más de mil unidades a nivel nacional. Hay compañeros que están en total disposición de renovar estas más de mil unidades, pero necesitamos hacer esos cambios en este Reglamento General de Transporte. Actualmente, el reglamento admite que los microbuses pueden transportar un mínimo de 18 personas sentadas, mientras que para los buses la capacidad mínima es de 40 personas sentadas. Para El Noticiero, Diego Valenzuela.